No parece ser una buena noticia para el gobierno del presidente López Obrador, ni para la Fiscalía General de la República, el que Emilio Lozoya llegara a un acuerdo con el famoso abogado, con el famoso juez Baltasar Garzón, para que lo defienda en España, por lo pronto, contra la extradición a México. No parece ser una buena noticia porque el exdirector de Pemex va a gastar seguramente una fuerte cantidad de dinero para contar con la defensa de un abogado que no suele perder sus casos. Un abogado que va a usar su fuerza para derrotar a la justicia mexicana, para que Lozoya se quede en España y quizá para que sea considerado un perseguido político del gobierno mexicano. Para ponerlo en términos deportivos, el gobierno del presidente López Obrador deberá enfrentar en territorio español a alguien que en el mundo de los abogados sería una suma del Barcelona y el Real Madrid. El lunes, cuando se notifique de manera formal la defensa, tendremos idea de la estrategia que diseñará el rara vez derrotado Baltasar Garzón.